Ay, bueno, hola, bienvenidos, nos quedamos en donde nos... Se cortó la grabación anterior, ¿por qué? Porque Mycrash era un juego. Bien, arriba Harry Potter. Y ya está, entonces vamos a seguir donde nos quedamos, sigue la parte del giratiempo. No sabía cómo decírtelo. La profesora McGonagall que prestó este giratiempo. Lo lleva usando todo el año para retroceder en el tiempo y poder asistir a más clases. Eso explica muchas cosas. ¿Podríamos utilizarlo para salvar a Buckbeak? Y luego, volar hasta la torre para rescatar a Sirius. Pero hay que tener cuidado de que no nos vean nuestros otros Yos. ¿Qué te das cuenta? Voldemort en el resto de las películas en Pregnary 1 hubiera sido tan... ¿sabes? Ay, un momento, que estoy arreglando unas cositas con el... Acción, ya está, perfecto. Continuamos, uy. La silla está mal puesta. Ay, ya. A ver, veamos. Muchísimo mejor, ¿dónde? A su cabecita. ¿Mi gira? ¿Te loco? ¿Hay alguna forma de hacer subir esta plataforma? Creo que ya, ay. Este... ¿Qué haces? ¿Qué me cuentas? Ah, vale. ¿Quién hay cromos que yo rec... Eh, pero es cierto, estoy bastante confundido y hijillo. ¿Qué tiene que ser aquí? Ah, vale. Según yo, no hay cromos. ¿Hasta dónde ese? ¿En serio? ¿Dat balanza, no? ¡Perfecto! Ahora, cuidado. ¡Bien! ¡Oh, no! ¡La puerta está cerrada! ¡Oh, no! Tiene que haber alguna forma de salir. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Esta coincidencia? ¿En serio? No voy a guardear, porque... ¿Guardear? ¿Dije? No voy a guardar, porque... Ay, 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 ay. Las headpops de la sala son... ...asquerosísimas. Eh, ¿cuántas son? ¿Solo es uno o son varios? ¿Solo es uno, no? ¿No aparece? Uy, dame mis... ...calabazas. ¿Mis calabazas? ¿Mis calabazas? No las agarre. Y aquí tampoco hay zonas secretas, así que tampoco... ...le dan más vueltas a esta historia, eh. Ay, quería bailar hasta arriba del todo, pero no se puede. Voy a agarrar estas cositas. No hay nada más, ¿no? Uy, era con el otro. ¡Ahora con el otro! Da igual. ¡Hermión! Uy, le metió un putazo a los micros, pero no se escuche. ¿Qué dijo? ¿De aquí vengo o aquí es donde tengo que ir? Vale. Creo que... Sí, vale. No hay nada más, ¿no? Uf, sí, sí hay más. Como ya le dije, esto es lo más valioso del juego. Entonces, es... ...indispensable agarrarnos. ¿Te sirve? Perfecto. Aguanta. ¡Prr! Veré que hay dentro. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cámara! ¡Difulta! Ah, uy. ¿What? ¡Uf! ¡Difficultad en Harry Potter! ¿Qué es esto? Eh, lo agarras, por favor. Ahm. Uf. Pensé que no lo había agarrado. ¡Uf! ¡No tengo uno en la mano! ¡Sin querer! ¡Sectunsempra! Digo, ¿no? ¿Cómo se va? A ver de cadáver, ¿no? Para que se mueran, ¿sabes? A los elfillos. ¡Uf! ¡Cómo te esquivo! ¡Uy! ¿Y qué me desbloqueas? ¡Ah, muy bien! Y ya no hay nada más, ¿no? ¿Una qué? ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Bien! ¿En serio? No, porque estoy yo. El salvador. ¡Claro! ¿Cómo era? ¿Me está perdido el micro? Ah, sí. Ya me estaba cagando en todos mis muertos. Yo le quiero dar esto. ¡Uy! ¡What the fuck! No salió ese cromo. ¿Cromo azul? ¿Esto de qué es? ¿Cromo azul? ¿Esto de qué es? ¿Magos? Ah, vale. Eh... Lo dejo. ¿What the fuck? ¿En serio? No tenía ni idea, se los juro. ¿Dónde está el lápiz horse? ¿Ahorita va a salir, no? Sí. Ahm... Esto no me lo esperaba para nada, se los juro. Tendré un momento, compañero. No tardo, no tardo, no tardo. No tardo, no tardo. Tendré un momento. ¡Sube! ¡Sube, conejito! ¡Sube, conejito! ¡Oh! No se puede, ¿no? Y ya está. Esto fue toda la complicada misión. ¡Wow! Espera. Porque a lo mejor después ya no puedo... Ah, ¿sabes? Hacer nada. ¡Ponquificación! ¿Y que solo solta uno o qué? Uy, uy, uy. Ah, ya llegué. Y ahorita llega la otra. ¡Pfff! Data animación. ¿Un cromito? No, no. ¡Uf! Esto, vale, perfecto. Y ya está. Esto ya nos la pasamos así, mira. ¡Pa, pa, pa! Y ahorita salen volando, ¿sabes? Mira. ¡Uuuh! Es... Es increíble este juego, hermano. Espera aquí, Hermión. Veré si pudo rescatar a Sirius. ¡Ten cuidado, Harry! ¡Ten cuidado, Harry! ¡Ten cuidado, Harry! ¡Ten cuidado, Harry! De repente sale Voldemort, ¿no? Había lanzado a James Potter ese hechizo que había salvado a Harden. Y entonces Harry lo entendió todo. No había visto su madre, pero ya era él mismo. ¡Oh, Dios! ¿Otra vez? Es que no teniendo la misma potencia, ¿sabes? ¡Ah, esto es lo más aburrido de todo el mundo! Podrían hacer esto mil veces mejor, la verdad. Díganme que no es aburrido, por favor. Y ya acabé. No, ¿verdad? ¡Ay! Cuanta diversión. ¡Uy, creo que no le di bien! ¡Uy! ¡Hola! No sé qué pasa si se te acercan lo suficiente, la verdad. Nunca me ha pasado. El venado, el venado. LOL, se ve como súper bestia, ¿no? Dios, se ve súper bestia, LOL. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, nica! Harry, no me lo puedo creer. Has lanzado un Patronus que nos ha librado de todos esos dementores. ¡Eso es magia muy avanzada! Sabía que podía hacerlo esta vez, porque ya lo había hecho antes. ¿Tiene sentido? Pues... Tenemos que rescatar a Sirius de la Torre y volver a la enfermería antes de que se den cuenta de que nos trae a San Gil. También esta parte está súper mal aprovechada. Podrían hacer una animación donde llegarás con Buckbeak pasando aros, ¿sabes? Y así aprovechan y aprovechan todo el, entre comillas, motográfico y toda la escena de Hogwarts para hacer aros. Pero, en fin. También desaprovecharon esto. Muchas cosas desaprovecharon, la verdad. ¡Alojomora! 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 Sirius, será mejor que te vayas. Llegarán enseguida. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¿Cómo podré agradecer a... ¡Vamos! Nos volveremos a ver. Eres divino hijo de tu padre. ¡Oh, Dios! Y la cara de Pupi. ¡What the fuck! Ya vas a chillar. Ay, solo para que después se muera. ¡Qué triste! Bien, aburrición extrema. La fuga de Sirius Black se extendió como la pólvora por el colegio. Nadie parecía saber cómo lo había logrado. Con el poder del amor. Harry, Ron y Hermione guardaron en secreto lo que sabían. Además, era día de exámenes finales y no todos se habían preparado. No sé cómo vas a hacer para probar, Ron. ¿Tú has estudiado algo? ¿Yo? ¿Y tú qué? Te has pasado el curso buscando una defensa para Pupi. Vamos, Ron, la duda ofende. He usado el giratiempo para estudiar. Espero sacar unas notas impecables. Ron sabía, no me acordaba de eso. Siempre tiene que decir la última palabra. No? A las noticias, Ron. Te toca empezar con el examen de Carpe Retractum. Vamos yendo a clase del profesor Lupino. Tomamos el atajo del retrato al tercer piso o mejor usamos las escaleras. Vale, aquí. Vamos a empezar con los secretitos. O esto luego la siguiente... Bueno, vamos a agarrar este. Solo porque sí. Primera zona secreta de aquí. Y el primer... ¿What? ¿No había cromo? Según ya habrá cromo. Bueno, no sé, pero primera zona secreta. Bueno, quiero agarrar los RGs. ¿Puedo ir a hacerlo de Bupi de una vez? Me gustaría bastante, la verdad. Me gustaría que me dejaran... Oh, ojalá me dejen, ojalá me dejen. A ver, que si me dejan hacerlo... Bueno, si me dejan hacerlo aprovecho para hacerlo de Bupi y... Y tal. Y así ya me quito 5 cromos de encima. Aquí hay un montón de desgrasa, pero extremo. Muy rápida, Ina. Un momento. Ahí está. Ahí que también hay secretos. De hecho, atrás, en la choza hay un cromo. ¿Verdad, está en la chile? No, ya está. No, ya está. ¡Verdad! No, ya está. ¡Verdad! No, ya está. ¡Verdad! Amén. ¡No! Lo siento. Hola, Harry. Se habla de cuando con mi padre aquí llegó justo. Si no es demasiada molestia... Para nada, Harry. Son medio complicados y yo sé la verdad. Entre que son medio complicados y entre que tienen muchísimo que más pasan estos juegos. Este reto, más bien. Pues, claro. ¿Qué dos no va haciendo? Uy. ¿No puedo pasar por aquí o qué? Perfecto. 10 de 10. Ay, mínimo voy a hacer algo de interés en este juego. Digo, en este capítulo más bien. Porque el otro... Se llama la escena... Bueno, las partes más obridas de todos los capítulos. Bueno, de todo el juego más bien. Me faltan 8. 7 en general. Porque con el último... El último... Cuenta. No, te choques. Bien. Vale, ya me lo pasé. ¡Eso es, Barby! ¡Bien! Primer cromito. Dámelo. ¡Dámelo! ¡Bien hecho, Barby! ¡Has conseguido el cromo de coleccionista! Lo que sigue, Blox. Entonces, si el próximo capítulo, en vez de ser de... Buena suerte, Harry. De los exámenes finales voy a hacer muchísimos secretos que hay en los patios. Entonces, prepárense porque voy a hacer un capítulo con muchas skills, supongo yo. ¡Suspiro! Uh... ¡Eso es que! ¡Uy! Ya fue yo el primero... Bueno, el segundo... ¡Ambles para empezar! ¡Lo agarre, no! ¿Tampoco agarre ese? Aán... No diré nada sobre lo que está pasando. Agárralo, agárralo, agárralo aquí. Me falta este y otros dos, ¿no, me parece? Grabarlo... Bien... ¿Cuál sigue? Este Después este Y después este no Vale No lo agarré Vola, 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 vola No, y este no, tampoco lo voy a agarrar Este, pues nos buggeamos Pero lo agarramos No importa No lo agarré Agarré Bien, creo que no me lo voy a sacar este No da igual Ah, bien Eh, bien Bien Agarralo Solo me faltan 10 9 Agarralo, agarralo, agarralo Que no puedo fallar ninguno me parece No, no me lo saqué Sí, no sé cuántos faltan 6 No, voy a quedar uno Igual no le voy a pasar Me quedará 3.900 Ay, otro intento, no importa Vuelve a intentarlo Ay, qué pena Buena suerte, Gary Si no hubiera fallado tantos al principio Muy bien Los fallé, ¿no? Ah, este sí No, tampoco Vola, vola Agarralo Buen chico Bien Vale, ahora voy bastante mejor Entonces Deberíamos de pasar Lo agarré Sin querer Juguete y agarralo Bien ¿Es el mismo circuito? O es de imaginación No manches No manches Juguete y agarralo Agarré un huevo de velocidad Cuando está en el piso Ay, bien Uy Vale, agarré Vale, vamos bastante mejor La verdad Entonces Creo que esto ya Está hecho Agarré este, agarré este, agarré este Bien Siete Vale, me falta Uno y ya Ya lo paso Perfecto Nos lo pasamos Ya está El que sigue es color morado, creo Cromito, cromito Bien hecho, Harvey Has conseguido un juego de coleccionista Que murió de un golpe, creo Con una bloche Hay que sigue Vale la amarilla Te van subiendo Los estos Pero también van apareciendo Muchísimos más Entonces al final Todos terminan siendo Un poco de lo mismo No tienes que fallar tantos Y te lo pases ¿Ya vieron? Aquí te aparecen muchísimos Con que sigues un cierto patrón Es como Imposible que falles alguno Esto no lo voy a agarrar Entonces mejor me voy directamente Por el otro Creo que no lo voy a agarrar Por agarrar vuelo ahí Bueno Prefiero fallar uno Que fallar tres seguidos Eso no sabe cómo agarrarlo O sea Cómo agarrarlo para agarrar Al mismo tiempo el que sigue Entonces mejor lo ignoro Me falta poquito Para acabar esto Uy What the fuck Eso fue un mugazo Increíble Uy no lo agarré Así que sí lo voy a agarrar De refirme Mínimo Vale me faltan nueve Aquí creo que no lo voy a sacar Y si sí me voy a quedar muy poquito Uy no Me faltaron bastantes ¿No tengo que fallar ninguno o qué? 4600 No sé Si falle como 6 yo creo Ay qué pena El mismo lo dice Venga Buena suerte Gary ¿En serio? ¿Falló el primero? Vale tengo que fallar tres nada más O sea tengo O sea dos nada más ahora Porque como ya falló el primero Ya solo tengo Puerta para fallar Otro También si me bugueo Bien Lo agarré Lo agarro Y lo agarro Eso es Agárralo Agárralo Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno agarra el otro Vale ahora solo puedo fallar uno Ay ya se como se agarra Ya no puedo fallar ninguno No sé cómo pasó esto Me meto el Harry Potter y pasa eso Vale me estoy yendo también bastante mejor que en el pasado Ay el bugazo este Es un bugazo O sea No lo agarré Ya fallé cinco Creo que fueron las mismas que fallé hace rato Seis Sumo el otro No creo que tampoco me lo volvió a pasar Y me voy a quedar a los mismos creo porque fallé exactamente los mismos En serio no agarré eso Ah me hubiera quedado a dos Bueno me queda Si me hubiera quedado a dos Es que el bugazo ese está muy serio La verdad Vuelve a intentarlo Venga que tampoco quiero que a mi quede un video de 10.000 horas pasándome esto Buena suerte Harry No falles el primer Ulises por favor Bien Puedo fallar tres de nuevo Como mínimo Como máximo cuatro Pero más de Más de cuatro ya no O no me lo paso Vale no fallo a ninguno Perfecto Todavía no agarré ese Aquí solo me tengo que dejar caer creo Este no lo voy a agarrar Ah si Vale no fallo a ninguno Todavía Esa ni idea de como se agarra Así que se lo ignoro Ese tampoco ni idea de como se agarra Llevo falla dos Dos Vale eso lo agarré Vale ahora se va a ir bastante mucho mejor que ese Aquí no está el bugazo no Así que aquí me tengo que dejar caer ¿Otra vez? Ahora si puedo pasar por arriba no Vale Vale me faltan poquitos Me faltan ocho Mientras no falle ninguno A partir de ahora Todavía estará bien Estupendo Lo primero que digo Lo primero que hago Ay que tensión Bueno lo agarré Lo agarré Vale ya me lo paso ¿Con qué agarré este ya? Es GG Perfecto Ay Un momentito Bien hecho Bien hecho Has conseguido el cromo de coleccionista Bien el último Creo que son cinco mil o cinco mil quinientos Por ahí va Muy bien Uy entonces me tengo que concentrar más eh Por si no hablo Uy esto lo voy a perder Por si no hablo tanto Ha estado complicado ¿no? Es maquinación Derecho Creo que si me voy derecho Esto no lo puedo agarrar ¿no? Ah no sé Uy Fade Este va a actuar un poquito más eh Por eso estoy Hablando What the fuck ¿Por qué no subes? ¿Me jode subir? Perdi un montoncísimo ahí ¿Por qué no? Quiso subir Cuando quería Vale si ahora perdí De igual No me lo voy a pasar eh Por todos los que fallé ahí Fallé como tres seguidos En serio Otra vez Me buckeo No lo agarré Hasta ya no me lo voy a pasar Ni de chiste Ya fallé demasiadas No voy a agarrar esto Me quedan muchísimos ¿Eso cómo se agarra? What? No fatal 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 Me faltaron Mil Literal Me faltaron diez Qué pena Gary Vaya Venga Venga que no quiero que el video dure más de 40 minutos Venga a jugar Buena suerte Gary Venga Esta es la buena Agarralo Bien Bien perfecto Bien perfecto Que era donde me tenés que dejar tirar ¿no? Y aquí levantar otra vez el vuelo Perfecto Uy no lo agarré Muy bien Levanta 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 Bien Corre agarra lo Perdió un montón de velocidad Pero como no es por tiempo Da igual Bien Esa de hace rato no la agarré Así que voy bastante mejor Otra vez Ve aquí está donde Otra vez No quiero levantar Uy Uy Vale Voy bastante mucho mejor Que ese rato No te bugues Y se buguee Ay Esto fue con sus bugs Buen chico Venga 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 What? Me bugue con no sé qué cosa Venga Sí Lo agarré perfecto Uy Gracias aquí Esta cosa imposible Uy Perfecto Uy Muy justo Muy muy justo El carote del snitch Tienes los 5 cromos de la colección Vuelve cuando quieras Para tratar de batir tu récord No gracias Con los 5 cromos me basta Pero gracias Hagrid Abandonar Voy a ir a donde están los libritos Este es el librito para guardar Y les enseño los cromos Nada más vale Ahí cuando me callo Para enseñarle los cromos Winnow Jones 1968 A actualidad Capitana y golpeadora Del equipo de Quidditch Nacional Y exclusivamente femenino Las Arpías Sagradas Cyprian Judel 1312 1357 Único árbitro de Quidditch Que murió en un partido Nunca detuvieron al que lanzó La maldición Pero se cree que estaba Entre el público Roderick Plumpton 1889 1987 Buscador del equipo de Inglaterra Récord británico Por la captura más rápida De la Snitch 3 segundos y medio Bowman Wright 1492-1560 Famoso por crear La Snitch dorada Y bueno Esto fue todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Comenten Y nos vemos en el próximo vídeo Chao